La tecnología 3D representa un avance importante en la medicina. Ha permitido crear órganos, prótesis, aparatos, ortopédicos y hasta piel para la reconstrucción de pacientes con alguna malformación o quemadura. Ahora esta tecnología podría ser una opción en la lucha contra el coronavirus. En Bélgica, una empresa dedicada a la arquitectura recurrió a esta herramienta para crear caretas de protección. La comunidad dedicada a la impresión 3D se organiza en todo el mundo para imprimir material médico que proteja a los sanitarios. Desde Bruselas, Nicolás Susubiel imprime hasta 600 viseras protectoras diarias que vende por unos 10 euros a los centros médicos desabastecidos a raíz del COVID-19. Estas viseras cubren completamente la cara de los sanitarios con una pantalla transparente, actuando como una segunda protección sobre las mascarillas comunes. Viseras hechas con impresoras que generalmente se dedican a otra tarea, tal y como destaca Nicolás Susubiel, quien ha visto cómo la clientela de su tienda ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. Normalmente imprimimos planos para arquitectos, prototipos para ingenieros y objetos con aplicaciones médicas como implantes. Debido a la expansión mundial de la crisis del coronavirus y la falta de material médico derivada de la misma, la comunidad que se dedica a la impresión 3D empezó a pensar que podrían ayudar imprimiendo viseras protectoras. La tienda de Susubiel, Unique 3D, es la única de la capital belga que ejecuta este servicio, con una alta demanda que le ha hecho aumentar su producción inicial de 150 viseras a unas 600 diarias. Además, también ha empezado a imprimir piezas de recambio para los respiradores automáticos a petición de un hospital del sur de Bélgica que las ha solicitado lo más rápido posible.